San Martín comenzó la temporada con el pie derecho, el equipo celeste de nuestra ciudad arrancó en su casa y ganándole a estudiantes de Olava Ría por 12 puntos, 80 a 68 y llegó a ganarle por 20 dentro del tiempo regular del complemento pero con un par de bombas. El equipo de Olava Ría se acercó al final por las dudas de que necesitará la diferencia de gol, 80 a 68 al final les decía que en el equipo de San Martín tuvo como máximo anotadora Maxi Tavieres con 19, 17 para Pablo Martínez, 17 también para Maxi Azan, 8 para Renzo Diperna, 7 para Nicolás Godoy, 5 para Emanuel D'Angelo, 2 para Coppola, 2 para Maggi, 2 para Polín y un punto para Pablo de María. En el equipo que dirigió Mario Andrade, en el equipo de Olava Ría 21 puntos para Ledesma, 11 para Crespo, 10 puntos para Estalles, 8 para Varas, 4 para un ex ciclista Arce y 4 para un ex argentino Barrera que bajó 8 rebotes. San Martín como decíamos empezó de la mejor manera este torneo, este torneo federal de básquet en su vuelta y fue ganando 80 a 68 ante estudiantes de Olava Ría y por supuesto festejó ante su público que se presentó en gran cantidad en el bastión del barrio Belgrano.